34.3 millones de dólares fue la inversión de la construcción del periférico Claudia Lars. La obra beneficiará a cerca de 2 millones de salvadoreños, además de agilizar el tráfico en el occidente del país. El mandatario Nayib Bukele añadió que se invertirán 20 millones más en la construcción de dos pasos a desnivel. Fue financiada en un 77% por el gobierno de El Salvador, pero además se van a realizar dos pasos a desnivel que van a costar 20 millones de dólares más. Por lo tanto, al sumar el proyecto, que sería de 54 millones de dólares, que es el proyecto completo, incluidos los dos pasos a desnivel, el gobierno va a poner el 85% de la obra y la cooperación internacional terminó poniendo el 15% de la obra. El periférico Claudia Lars consta de 10.8 kilómetros y parte desde el desvío de San Juan Opico hasta el desvío de Zacacoyo en La Libertad. Los habitantes del Valle de Zapotitán en Ciudad Arce, Colón, San Juan Opico y Zacacoyo también serán beneficiados. Es por ello que en esa zona se traslada el 86% de las exportaciones del sector textil. Las exportaciones del sector textilero que también va a ser beneficiado con esta obra. Esta obra también va a cortar el tramo del viaje entre Santana y Sonzonate y va a agilizar el tráfico de carga de mercancías desde y hacia el puerto de Acajutla. En Acajutla, por cierto, acabamos de recibir un buque de gas que permitirá que los motores de esa planta generen el 30% de la energía que necesita nuestro país, además de una forma limpia, que va a servir además para muchísimos salvadoreños, no solo como paso, no solo para el turismo, no solo para las mercaderías, sino además para el crecimiento de nuestra economía. La obra permitirá reducir el tiempo en desplazamiento, es decir, un 75%, así como agilizará el tránsito de mercaderías hasta el puerto de Acajutla, beneficiando a la población de la zona y los conductores. Este es un informe de Alondra Gutiérrez para Noticiero Hechos.